Terminó con todo éxito la versión número 23 de la Copa Faraón en Sértegui. Torneo que se jugó con ocho equipos en los municipios Izmina, Bagadó, Unión Panamericana, Sértegui, Tadó, Lloró, Andagoya y Capurganá como invitado especial. La cancha de Nuestra Señora de la Candelaria estuvo engalanada, mostrando buen fútbol del 21 al 28 de junio, día en que se jugó la gran final entre los equipos de Unión Panamericana y Tadó, resultando triunfador Unión Panamericana por dos goles a uno. El cuadro de honor quedó de la siguiente forma, campeón Unión Panamericana, subcampeón Tadó, tercer lugar Bagadó, el goleador del torneo Juan David Baloyes de Unión Panamericana, la valla menos vencida fue para Arley Aguilar, también de Unión Panamericana, mejor jugador Dayron Palacios de Tadó, mejor técnico Delio Murillo de Tadó, juego limpio fue para Bagadó y mejor árbitro el amigo Gerson Mosquera. La autora Lina Moreno, aspirante a la alcaldía de Sértegui, dijo a CNS Noticias que de salir ganadora apoyaría al 100% este torneo. Es una eventualidad en la que nosotros seamos los ganadores del proceso electoral, pues nosotros la directiva de la Copa Faraón conoce ya de fondo que van a ser plenamente apoyados por la administración municipal, primero porque es una de nuestras estrategias que nosotros tenemos para ocupación del tiempo, que la Copa Faraón además de ser el evento que se hace cada año, también haga otro tipo de actividad en lo que vincula a los jóvenes y a los niños, invitándolos a que hagan parte, a que jueguen más fútbol, a que sea una actividad diaria de ocupación del tiempo libre de los niños y los jóvenes de Sértegui. Por su parte el dirigente deportivo, Vladimir Ocordo Acopete, felicitó a Reynaldo Arriaga por el empeño que ha puesto en realizar esta clase de torneos. Felicitar a Reynaldo Arriaga, yo soy uno de los impulsores de los comienzos de este torneo y si mal no recuerdo ya 23 años con mucha tenacidad, con mucho empuje, con mucho tesón realizando este torneo para la gente de Sértegui y la gente de San Juan. La verdad que de corazón quiero felicitar al Rey, porque sé del empeño que todo el tiempo le ha puesto para que esto sea un gran éxito y para que esto sea una realidad y sea un motivo de esparcimiento y recreación para la gente de esta población. Julio César Palacios, alcalde del municipio, se mostró complacido por el comportamiento de la gente durante el torneo. Estamos totalmente complacidos, de verdad, y cada buen comportamiento de la gente, tanto la que ha venido a visitarnos como la gente propia de Sértegui, un comportamiento inenvidiable y de verdad que vamos a seguir adelante con esta presentación de lo que es la 23 versión de la Copa Faraón y de verdad que felicitaciones al amigo Reynaldo y a todos quienes han venido a disfrutar de este evento. Por su parte, Reynaldo Arriaga agradeció a todos los asistentes al mismo en esta versión número 23. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. Gracias. 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 Gracias.